La cordobesa India Martínez ofreció anoche un concierto muy especial en el Palacio de los Deportes de Madrid. Fue la puesta en escena de su disco Dual. Muchos de ellos la acompañaron en el concierto como el mexicano Carlos León. Tus emociones, tus emociones Ay, 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 como se siente Tus emociones